Hola gente, hoy os contaré la historia de tierras robadas. Y no es que sean plagiadas, es que estaban ocupadas, por unas marícona, elfillas. Eso es lo que pasa, que llegaron unos como por su casa, e intentaron conquistar la casa, de esos marícona, elfos. Pero los elfillos, fumando cigarrillos, se dieron cuenta, que en vez de matar a la gente, podían darles las tierras, sin más mier, problemas. Por eso fueron llamadas, las tierras robadas. Y no son plagiadas, sino regaladas. El día siguiente, mirando la gente, el elfo grandón, se rascó un cojón, y envió a su hijo, que era un pijo, a buscar nuevas tierras, que no sean mierdas. El pijillo encontró una tierra, que era muy tierna, y que estaba muy lejos, de sus amigos cabronejos. Así el hijillo, se quedó con los humanos, que se rascaban las manos, al verle al pijo, que estaba matando, a un pobre que estaba cantando. Volvamos al origen. Que el elfo virgen, de las tierras robadas, que no son plagiadas, vivió los siguientes par de milenios, y ayudó a Gildor y Rockhan, dos pesados que matan y no que no los cojan, a buscar un orbe, que era muy pobre, y que estaba situado, muy lejos del prado. Los mierdecillas, le lanzaron piderecillas, y fueron al norte, sin pegarle un golpe. Encontraron el orbe, que les teleportó a una orden, que luchaba con unos demonios, que era muy obvio. Los heroinetes lucharon, con sus espadas de juguetes y músculos, sacados de una película llena de culos, y vencieron a los líderes de los ejércitos tenebrosillos, bajándoles las braguillas. Pero la historia no terminó, porque los fans nos ayudaréis a ampliar el mundo. Gracias por escuchar esta mierda, que estaba escrita por uno que usa la mano izquierda, y que tiene como objetivo, informaros de un nuevo mundo subjetivo, creado por el C, C, A, y apoyado por Dark and Light. Espero que nos ayudes, we, 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 punto, C, C, A, foro, punto, Y, A, punto, S, T.